Música Hablar del legado y herencia del zorro en estos días sin nombrar al actor Fernando Lupis es casi imposible. El también campeón y esgrimista argentino es sin duda parte fundamental de la historia y de la continuidad del legado que alguna vez tuvo Guy Williams. Para conocer un poco más de esta historia que involucra al zorro argentino por excelencia, para entender esta amistad que creció con el tiempo y se hizo imborrable entre Fernando Lupis y Guy Williams, hablamos con el actor y director Adrián Escudero Tanús, quien también es historiador del zorro y su historia. Él nos cuenta como Guy Williams, el zorro de Disney y Fernando Lupis, el zorro por herencia argentino, se conocieron. Guy Williams y Fernando Lupis tuvieron desde 1973 una unión inseparable. Eran una pareja perfecta, el campeón sudamericano y argentino de Grima contra el legendario zorro, el espadachín más grande de todos los tiempos. Los shows en vivo funcionaban perfectos. Es así como de El Capitán Monasterio y El Zorro en la Rural, interpretado por Fernando Lupis y El Capitán Monasterio, se fue convirtiendo en el hijo del zorro, una idea de Guy Williams, don Fernando de la Vega. E inclusive quiso que Fernando participara como protagonista en la película que Guy iba a filmar en Argentina, El zorro vivo-muerto. Adrián Escudero Tanús es soliundo de Mar del Plata y de chico ya el zorro estuvo entre sus héroes favoritos. Cuando grande y ya con el título de abogado acuesta, decidió rendirle culto a ese héroe de la infancia y convertirse en el zorro de la costa argentina. A cargo de la productora Lara Film, decidió empeñarse en una empresa mágica, una empresa difícil, complicada, pero que sin duda acariciaba a ese niño interior y lo regocijaba de la forma más grata. Le daría forma al zorro en la película 100% argentina, que rendiría culto y homenaje al hebre de todos los tiempos. La idea original que tuvimos para el barotero fue la de hacer un monumento que recordara el paso de Galguiñas por Mar del Plata y por Argentina, ya que es un país que él quiso mucho y que tuvo radicación definitiva. Sin embargo, la cuestión se filtró por la prensa antes de tiempo, lo privatizaron y decidimos dejar el lado del proyecto. Pero yo le propuse que de alguna manera iba a invocar el aniversario. Y ahí es como va a ser esta película. Fue complicada la elección del personaje de Fernando de la Vega. Que diga a alguien especial, alguien que diga no solamente la apariencia del hijo de Don Diego, sino que tenga ese ritus de inocencia que el guión que había escrito le impranía. El primer actor que consideré para el personaje de Fernando de la Vega fue Santiago Guille. Es un excelente actor, al menos el que yo quisiera que participe en todas mis producciones. Llegó a ponerse la ropa del personaje, entrenó y iba conmigo, pero no podía romper el compromiso con la otra película que estaba haciendo. Fue muy desilusionante, pero él finalmente me dijo que no podía seguir adelante. Así que tuve que buscar un reemplazo. Y es ahí donde le propuse a Stella Steinbeck. Al principio no quería saber nada, pero hubo mucha presión por parte de la familia y de los amigos para que aceptara. El 14 de enero de 2018, aniversario del nacimiento de Ray Williams, hicimos un encuentro en particular, accedió a ponerse la ropa y dijo ¡Eh! ¡Me quedo bastante bien! Y ahí lo convencimos. A partir de entonces sabía que había encontrado a mi Fernando de la Vega. Esto va a ser la primera participación actoral que tiene Esteban en una película. Él siempre está bromeando, manteniendo el humor de todo el equipo en alto. Y valoramos mucho eso. Lo hemos pasado muy bien. Además es maravilloso recordar una película donde estás trabajando con tus mejores amigos. Eso es impagable. Y quien interpreta a Capitán Monasterio es Valentín Abate. A diferencia de Esteban, él es un actor que también es escrimista. Y con Valentín hacemos las representaciones en vivo del Zorro del Capitán Monasterio. Hemos inclusive hecho visita al Hospital de Niños. Zorro del Sentimiento Díazgo es básicamente una producción que nosotros hicimos en base a las fotos existentes del espectáculo de Gary Williams y Fernando López en Marín Plata. Con todas ellas, hablamos un guión, hablamos una historia. El resultado es que ustedes van a ver en la película. Creo que es satisfactorio, se van a divertir mucho. No quisimos traer a unos personajes que fueron un ícono de la serie, como el Sargento García, Eduardo o el Cabo Reyes. Don Alejandro de la Vera también ha desaparecido. Son actores los que lo interpretaron que su imagen quedó un empregado muy fuerte en esos personajes. Y por lo tanto, el público no los aceptaría si nosotros mismos. Eso no era lo que quisimos hacer. Si bien quisimos llevar la nostalgia, utilizamos mucho el metraje original de la serie, donde se van a ver paisajes muy reconocibles, de los que ellos que hayan seguido el Zorro a través de la televisión. Utilizamos locaciones naturales de distintos lugares. Por ejemplo, el Paseo del Pueblo Español de Villa Gesell. Un lugar muy poco conocido, pero que es precioso. Una vez que me dijeron, me lo recomendaron, fui a ver algo profesionalmente y me di cuenta que ahí íbamos a poder hacer el Zorro. También utilizamos Villa Las Collosas, donde recreamos todo el interior del pasadizo secreto del Zorro, ese que une la hacienda de La Vega con la cueva propiamente dicha. La historia surge 20 años después de cuando terminó la serie de televisión. Han pasado 20 años, las circunstancias políticas han cambiado, California pertenece ahora a México, y también en el medio de donde Diego de La Vega se ha casado, envió hoy Tiremijo. Entonces hay mucho para descubrir. En Argentina existen varios fanáticos que enaltecen el alter ego de Diego de La Vega. Se ponen un antifaz y llevan con ida y guía la causa justiciera y benéfica del héroe eterno. En la zona oeste de Gran Buenos Aires, por ejemplo, existe una persona que durante la semana es ingeniero, pero en el finde, combate la rutina y el mal humor, convirtiéndose en el zorro del humor. Yo soy ingeniero industrial. Así como me ves, mañana, a la mañana tengo que estar auditando una fábrica. Ese es mi trabajo, pero siempre me gustó el zorro de toda la vida. Entonces, bueno, yo por ahí me iba a la obra de teatro de Fernando Lupi, que era el heredero de la leyenda. Y bueno, hice esgrima deportiva hace muchos años, y el personaje siempre lo tenía, y cuando conocí en Mar de Ajo, acá mismo hace 16 años atrás, dije, bueno, eso es lo que quiero hacer, yo uso la gorra. Me encanta hacer eso, por más que uno está programado para otra cosa. Así que, bueno, empezó como show de circo con el zorro, y después lo fui separando un poco. Como pueden, ahí está la cárcel, la posada, la guarida, hay serenata, hay espadas, hay látigo, dinamita. Este zorro del oeste, el zorro del humor, no descansa y no solamente entretiene a grandes y chicos cada fin de semana en la plaza, sino que también pone su espíritu, su cuerpo y su alma a disposición de las nobles y más justas causas que pueden aparecer en la rutina diaria. Es, sin duda, otro de los grandes ejemplos de que la leyenda del zorro aún sigue viva en la Argentina. La ciudad de Las Diagonales, La Plata, la capital de Buenos Aires, tiene también su zorro. Se trata de Darío Garnica, otro de los zorros solidarios que tiene la Argentina. Siempre con el sargento García como ladero inseparable de aventuras, se pone el antifaz para recorrer los hospitales de la zona y regalar esperanza y alegría a todos los niños internados. Presente en cada show y en cada acto a beneficio en el que su presencia sea solicitada, Garnica y su traje del zorro se hacen presente también en diferentes Comic Cons que se desarrollan a lo largo de la Argentina. Fasinado, fascinado. Yo sorprendido, porque viendo tanta gente que me saluda, gente grande, gente chiquita, bebé, afuera agarré un bebé y me miraban fijamente. El zorro de año, de año. Como si meto de 1919 hasta la actualidad, sigue con el mismo gusto. A la gente le gusta cada vez más. Le gusta cada vez más. ¿Y en tu caso cómo, bueno, de cuánto data esto, digamos, cómo nació esta pasión? Bueno, imagino que como todos, viendo la serie de chicos. Sí, obviamente de chicos, obviamente de chicos. Viendo las series, comprando figuritas, comprando muñequitos, comprando cómics. Hasta que de repente me volví que tenía, que tenía, que coleccionaba. O sea, yo no soy coleccionista, sino un fanático. De repente cuando me invitaban, podés poner tus cosas, lo que el otro, como que no quería, porque era muy mío. Muy mío, hasta me costaba. Hasta me costaba. Y hasta me hice el traje, tenía vergüenza hasta en disfrazarme. Pero es cumplir mi mismo sueño. Claro. Es cumplir mi mismo sueño. Final, entonces, de este especial, de este homenaje especial de J. Aposta News a los 100 años del zorro. Te mostrábamos recién cómo se vive en la actualidad, sobre todo en la Argentina, esta fiebre zorro, este legado, esta continuidad que han decidido algunos queridos amigos darle a este noble personaje, a este noble caballero, a este gran héroe de capa y espada, como decimos aquí en J. Aposta. Vamos a finalizar, como hacemos, como hicimos en realidad en cada uno de los informes, con una postilla, con un detalle, con alguna cosa que quizás, como decimos siempre, todavía no lo habías visto. Y se trata, ni más ni menos, de un traje que hemos promocionado mucho aquí en J. Aposta, que es furor en las redes y que pronto, pronto, verá la luz. Ya está, digamos, esta película en etapa final, uno de los personajes que veíamos allí, como te contábamos en el informe, es Adrián Escudero Tanús, el marplatense, que decidió vestirse del zorro cierto día, y hoy está rindiendo homenaje, haciendo obras de beneficios, y haciendo muestras a lo largo y a lo ancho de la costa atlántica, y también filmando una película, a través de Lara Films, la productora, se está filmando, zorro, el sentimiento de hierro, que este 2019, si Dios quiere, va a salir a la luz, vamos a tener toda la cobertura, por supuesto, en J. Aposta, pero para los ansiosos, vamos a dejarte, con este trailer, el segundo trailer oficial, que también fue presentado aquí en J. Aposta hace unos meses, te lo vamos a volver a ofrecer, te vamos a convidar una vez más, porque no podíamos cerrar de otra manera estos especiales del zorro, sin ver ese trailer oficial, entonces, adelante exclusivo, de la película 100% argentina, dedicada al zorro, la vamos a disfrutar, y vamos a cerrar entonces, este ciclo de especiales en J. Aposta, quédate con Zorro, el sentimiento de hierro, el trailer, y pronto, la película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!